Bueno, están previstos los espacios de consulta y de asesoramiento, como bien decías, por cada una de las áreas prioritarias. Hemos enviado un correo a tablones definiendo cada uno de los espacios de consulta. Cada comisión está conformada por docentes que vienen trabajando en proyectos de innovación pedagógica hace mucho tiempo, docentes que también forman parte de esas actividades, por ejemplo, la comisión del ingreso, nuclea a los coordinadores y docentes que están implicados en las actividades de ingreso en las distintas facultades y profesionales de cada uno de los ejes transversales, como es el caso de las tutorías y la incorporación de las TICs. Entonces son grupos bien multidisciplinarios, digamos, mixtos, con profesionales de todas las facultades y con trayectorias diferentes de formación y de participación en este tipo de proyectos. Está previsto que comiencen a desarrollarse las comisiones, van a comenzar a funcionar a partir del martes 29, con los horarios en los que están definidos en tablones y los lugares en esas aulas donde están definidos también. ¿Y también se está organizando un taller para las primeras semanas de diciembre? También está previsto que además de estas instancias de asesoramiento, que van a ser dos en el mes de diciembre y otras dos más en el mes de febrero, en el mes de diciembre también está previsto un taller de formación para los equipos que estén interesados en participar en la convocatoria de PIMEC, para la formulación de proyectos, atendiendo a dos instancias muy importantes. Por un lado, la formulación, esto es la construcción del problema práctico que se quiere atender, la definición de los objetivos, la construcción de la innovación que se desea desarrollar y por otro lado, atender a una de las dificultades que frecuentemente tienen los docentes cuando ejecutan este tipo de proyectos, que es la investigación evaluativa.